Vamos a otro tema, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaube, acusó obstáculos e intentos de boicot en la implementación, digo, de la farmacia popular. Queremos conocer reacciones a estas noticias y para eso tomamos nuevamente contacto con Carolina Vélez. Carolina, cuéntanos los detalles. Hola Iván, buenas tardes. Esto debido a que según el código sanitario, las farmacias deberían contar con un mínimo de 215 medicamentos, esto como mínimo para su funcionamiento. Además, se detectó también una falta o problemas de señalética y también en lo que tiene que ver con el etiquetado en el precio de los productos. Eso sí son algunas irregularidades que serían bastante comunes en lo que tiene que ver con el funcionamiento de muchas farmacias y por lo tanto se podrían solucionar de rápida forma. Pero fue dentro de este contexto que el alcalde Daniel Jaube volvió a hablar acerca del funcionamiento de esta farmacia popular y acusó entonces algunas complicaciones para implementarla. Y dijo que incluso también lo pasamos a revisar en una gráfica con nuestro público y pasó a decir entonces que había un comportamiento errático de los actores que estaban relacionados con el funcionamiento de la farmacia popular y que a él finalmente lo que le generaba era un temor de que la fiscalización o de que este proceso que debería estar liderado por la cena base fuese encontrando con muchas trabas en el proceso. Pasemos a revisar lo que decía la Ministra de Salud Carmen Castillo con respecto a este tema y también de cómo el Ministerio de Salud podría aplicar alguna fiscalización o algún mecanismo que es de garantías a la Central Nacional de Abastecimiento en la compra de estos medicamentos. Las fiscalizaciones son parte obligatoria. Para nosotros es importante que la cálida nunca se deje de abstener. Y en ese sentido lo que más queremos es ojalá antes de que se instaure se puedan ya conocer todas las exigencias para que avancen lo más rápido posible. Pero siempre hay que perfeccionar y en ese sentido es la labor que tenemos como Ministerio. Ser responsables de toda la acción al sanitario y que llegue con calidad a nuestros usuarios. Incluso la Ministra de Salud Carmen Castillo decía que esto se estaba realizando como un proceso para llegar hasta donde el Estado hasta ahora no había llegado. Y lo que tiene que ver entonces con la compra de estos medicamentos para enfermos crónicos y que van mucho más allá de lo que tiene que ver con los fármacos que habitualmente encontramos en el comercio. Pero otra de las municipalidades que hasta ahora ha presentado su intención, son más de 100 hasta el minuto, pero ahora otra de las municipalidades que ha presentado la intención de poder instaurar dentro de su municipio una de estas farmacias populares es la Municipalidad de La Granja. Lo que ellos han dicho es que esperan cumplir con todos los procesos que indique el ISP y el Ministerio de Salud y por lo tanto poder tenerla habilitada a partir de este verano. Enero, febrero podría ser una fecha entonces a clarificar, pero a partir de este verano entonces la Municipalidad de La Granja ya espera contar con este servicio. Pasemos también a revisar las declaraciones del alcalde de esta comuna. Estamos trabajando ya de acuerdo del Consejo Municipal para poder instaurar, no sé si una farmacia o bien lo hacemos a través de nuestros consultorios, son las dos alternativas que estamos barajando. Ahora entregamos en La Granja muchos más medicamentos de lo que nos dice la canasta básica en nuestro CEFAM. Bueno, la Asociación Chilena de Municipalidades le ha dado el apoyo a las farmacias comunales, a las farmacias populares, porque creemos que es un problema que afecta a miles, cientos de miles de chilenos, al país entero en cuanto a los precios de los medicamentos y eso significa que hay que buscar solución para que la salud integral, más allá del hospital, más allá del CEFAM, los medicamentos también es parte de la salud, llegue a cada uno de nuestros vecinos. Entonces, implementando un nuevo sistema de farmacia comunal o también trasladando este stock de medicamentos directamente a los consultorios, son dos áreas que espera manejar y poder dilucidar. Entonces, de esa forma, la Municipalidad de La Granja para dar respuesta a sus habitantes y esto, toda esta información fue dada justamente a conocer durante una actividad del adulto mayor, una jornada de adulto mayor que se realiza habitualmente en esta comuna. Iván. Muchas gracias Carolina también por ese reporte.